Hi fellas, bienvenidos un día más aquí al canal al resumen postpartido de este Colombia 3 Perú 2 Perú pierde pues esa racha que tenía de que podía ser la quinta vez, la quinta Copa América consecutiva que quedaba entre las tres posiciones primeras, pues no va a ser así sino que va a quedar en las cuatro posiciones de mayor ranking en una Copa América porque Colombia con un golazo de Luis Díaz en el minuto 93 en el último segundo pues lo ha dejado fuera de esa tanda de penaltis que había forzado la Padula vamos a hablar un poco de este partido, ya sabéis lo que tenéis que hacer siempre, dejaros un muy buen like dejar en los comentarios que os ha parecido la Copa América, que os ha parecido el partido de hoy haremos seguramente quizás un vídeo postpartido, bueno, análisis de esta Copa América y vamos a hablar un poco de cómo lo ha hecho Perú, que os ha parecido a vosotros obviamente suscribiros al canal y activar las notificaciones, muy importante y nada, pasaros por todas mis redes sociales si queréis haceros miembros, si tenéis ventajas exclusivas y también me apoyáis un poquito más, pero bueno, lo más importante es hablar de este partido que es un partido típico de que nadie quiere jugar, que no sé qué pero ambas elecciones, sobre todo Perú, ha salido con todo a ir a por el bronce a ir a por el bronce y la primera parte ha sido así, la primera parte, bueno, vamos a ponerlo con un poquito de imágenes pues la primera parte ha sido dominada por Perú, yo creo que Perú ha estado mejor tampoco mucho mejor, hay que decirlo, pero bueno, ha tenido más posesión, ha tenido un 56% de posesión disparos han sido los mismos, 5 de Colombia, 5 de Perú y aportaría tan solo uno para cada equipo pero yo diría que las ocasiones de peligro así ha parecido más que fueran de Perú que no de Colombia en cambio, bueno, y al final, en el último minuto ha llegado el gol de Yotun una muy buena jugada de Peña que hoy ha estado, se podría decir, bastante fino ha intentado más como filigranas y le han ido saliendo ha tenido una ocasión clarísima que después de irse, después de hacer un control muy bueno irse de dos jugadores con un control ha querido regatearse al portero ya entonces ha quedado muy escurrado y remata alto cuando parecía un gol cantado pero después ha hecho otra jugada casi en la zona defensiva se va con un sombrero de un jugador colombiano y hace un cambio de juego, un pase muy largo a Cueva el cual pues tiene a Barrios delante también cuando está a punto de entrar al área, hace un parón recorta hacia adentro, Cueva ve como Yotun llega solo se la pasa, la Padula había traído los centrales Yotun solo ante el portero, ante Vargas ha definido muy bien ha puesto el 1-0, 0-1 en ese último instante de la primera parte gol psicológico pero la segunda parte también ha empezado con gol psicológico y es que en el 48, pues Cuadrado ha marcado un gol digamos, de esos infantiles un gol de falta, cerca del área y la barrera se abre la Padula se gira y Callens hace un poquito, un salto un poquito hacia el costado queda un poco hueco en el medio que lo aprovecha Cuadrado para disparar ahí el balón Galese no puede hacer nada ahí desconecta un poco parece del partido Perú del cual no se conectaría nunca más, diría yo porque la segunda parte me ha parecido mejor Colombia sobre todo, he visto a un Perú desconectado en defensa llegaba Colombia mucho más cuando atacaba Perú después no había nadie defendiendo ahí se puede notar un poco la baja de Renato Tapia que se ha lesionado en la primera parte yo creo que esa lesión ha perjudicado defensivamente pero ha ayudado ofensivamente se puede decir que ofensivamente en la primera parte después de que Tapia se lesionara Perú mejoró pero la segunda parte se notó quizás que esa zona que siempre cubre Renato Tapia que está siempre en ese sitio donde se le necesita quizás no estaba quizás Cartagena no lo he visto mucho en esa segunda parte y bueno, la verdad es que un poco una rabia porque después le llegaría otro buen pase de Vargas del portero hacia Luis Díaz estaba Marcos López cubriendo a Luis Díaz y solo con el control Luis Díaz se va le gana la partida a Marcos López que aquí queda un poco retratado está fuera de su sitio está casi como si fuese el lateral derecho y Luis Díaz defina muy bien entre Galese y luego bueno, seguiría un poco así el 2 a 1 y en el 82 un córner votado por Rasiel García que había entrado también en los últimos minutos pues lo marca Lapadula muy bien de córner es raro casi nunca marca Perú pues marca de córner y cuando ya el Colombia había hecho cambios para ir a los penaltis había entrado Muriel había entrado otro jugador pues Luis Díaz en una jugada donde lo típico que si esto es el área te vas hacia afuera hacia afuera y pum saca un latigazo que coge un poco desprevenido la defensa porque nadie había ido a marcarlo le habían dado espacio y tiempo para poder disparar eso era un poco el fallo de Perú y luego además Galese la toca pero no pone suficiente la mano dura y el balón entra igualmente igualmente es un golazo de Luis Díaz o sea es para poner alguna pega pero la verdad es que Luis Díaz se la ha sacado durante el partido durante el directo pues hablábamos de que si Lapadula quizás Luis Díaz para mí podían ser la sorpresa el jugador revelación de este torneo de esta Copa América yo creo que después del partido de hoy queda como jugador revelación Luis Díaz ese golazo contra Brasil me ha parecido un jugador muy desequilibrante el jugador de Loporto y vamos a ver si esta Copa América le sirve para llegar a algún otro equipo porque la verdad es que es un jugador que parece que bueno pues que tiene desequilibrio tiene gol que también es importante y vamos a ver si se mueve de Loporto ¿no? vamos a revisar un poquito también más con datos ¿no? tenemos aquí pues la siempre estadística que os muestro que es el dominio la primera parte como podéis ver ha estado un poquito más repartido como veis cuando domina Colombia no es con tanta pues tanto dominio ¿no? con tanta superioridad se diría también ha habido tramos donde Perú ha tenido más el balón pero todo más o menos igualado la primera parte en cambio la segunda parte ha sido mucho más animada ha sido mucho más bonita para el espectador como veis Colombia ha empezado muy a fondo a ir a por el gol intentar remontar lo encontró rápidamente luego Perú hizo una tímida remontada volvió Colombia a ponerse con el 2 a 1 y otra vez dominar el balón a partir de ahí otra vez Perú cogió las riendas del partido intentó a buscar el empate hasta que lo consiguió y los últimos minutos otra vez Colombia tuvo el dominio del balón y acabó llegando ese 3 a 2 que pues dejó a Perú en cuarta posición y Colombia como tercero las estadísticas que podemos ver es que Perú en el global ha tenido un 55% de posesión 45 para Colombia 12 disparos de Colombia 10 de Perú 6 a portería de Colombia 3 a portería de Perú es decir casi máxima efectividad porque 2 goles de 3 disparos es bastante bien es bastante bueno después Perú ocasiones fijaros casi los mismos disparos pero ocasiones ha tenido 4 Perú 2 las han fallado y una al palo una de la padula en la segunda parte que me olvidaba mencionar que increíble como se va también y acaba disparando al palo también decir eso la padula otra vez más para mí el mejor del partido Peña hoy ha estado más finito Carrillo no ha estado mal y Cueva tampoco la verdad es que ha estado bien el partido ofensivamente pero al final la padula me ha vuelto a gustar su trabajo sus ocasiones su lucha me ha ganado mucho por eso la padula y me ha sorprendido gratamente esta Copa América de la padula vamos a ver también las notas de tanto Colombia como de Perú como hacemos siempre Camilo Vargas que debutaba 6 con 4 da un pase casi una asistencia de gol a Luis Díaz así que yo incluso le pondría un poquito más después Oscar Murillo 6 con 4 nada especial Yarrimina 6 con 6 Medina 6 con 8 y Tesillo 6 con 3 también Tesillo no me ha gustado del todo Luis Díaz 8 con 5 obviamente Cuellar 6 con 6 Barrio 7 con 1 tiene una jugada en el mediocampo ahí de fantasía con una media ruleta que ha sido muy bonita 8 con 3 cuadrado también buen partido cuadrado que es el que aporta todo el peligro de Colombia todos los balones van hacia él Edwin Cardona la verdad es que no me ha gustado nada además muy guarro 6 con 7 y Duván Zabata también horrible partido del delantero de la Fiorentina y para Perú pues un 6 con 3 a Pedro Galese que no ha tenido su mejor partido se podría decir Santa María y Calen 6 con 5 un partido normalito tampoco grandes horrores pero tampoco muchos aciertos de los centrales de hoy Corzo con un 6 con 2 bueno tampoco lo ha hecho tan mal creo yo Marcos López 6 con 7 el segundo gol es un poco culpa de él así que incluso podrías ponerle un poquito menos aunque igualmente me ha gustado el lateral yo creo que debería seguir siendo titular Yoshimar Yotun con el gol un 7 con 2 Renato Tapia se ha ido lesionado vamos a ver qué le sucede 6 con 4 no ha tenido muchos minutos André Carrillo 6 con 1 yo creo que le pondría un poquito más de nota porque aunque quizás ha fallado pases cosas así lo ha intentado Peña 6 con 9 Cueva 7 con 1 y Lapadola 6 con 8 así que Yotun el mejor de Perú y segundo sería Cueva así que bueno más o menos este sería todo el resumen del partido yo creo que en general la Copa América de Perú es de aplaudir ha hecho bastante un papel bastante digno no sé qué opinaréis vosotros el partido de hoy obviamente se toma un poquito quizás Perú se ha relajado un poquito la segunda parte pero aún así yo creo que ha hecho un buen partido y los penaltis quizás hubiesen sido lo más justo dejad vosotros en los comentarios qué opináis dejaros un muy buen like sobre todo si os ha gustado el vídeo sabéis que no puedo ganar muy fuerte porque es muy tarde suscribiros al canal activad las notificaciones y valorad valorad el contenido que subo muchísimas gracias adiós a todos ¡Gracias!